Miren, nosotros únicamente queremos acoger con humildad y con esperanza el año 2021. Creemos que esta crisis sanitaria ha sido un parteaguas, un punto de inflexión que ha puesto al descubierto todas las costuras del modelo social y económico de desarrollo, en el que hemos visto lo caras que nos han salido los recortes que se han ido produciendo a lo largo de la última década en servicios públicos fundamentales como la sanidad. Lo hemos visto en la atención primaria, en la capacidad de rastreo, en la capacidad de absorber en los peores momentos de la crisis las hospitalizaciones y los contagios. Lo hemos visto igualmente en las aulas y el mundo educativo. Y, por tanto, este 2021, que es un año decisivo en el que entramos en una década decisiva en el horizonte de los Acuerdos 2030, deben de servir para dejar claro y consolidar una política que dé lugar a un Estado fuerte, con instituciones fuertes y con servicios públicos robustos, capaces de hacer frente a las necesidades de las personas. Estamos convencidos de que eso se consigue con impuestos. Se habla tanto de los impuestos y los impuestos son el principal motor de modernidad. O sea, realmente el salto de las sociedades del siglo XXI. Estaríamos mucho peor sin impuestos, sin un sistema que permita financiar lo que es de todas y de todos. Como ya he comentado antes, creemos que este presupuesto es un buen presupuesto si tiene una alta ejecución. Si no la tiene, pues es, como todos los demás, un conjunto de papeles.